Doctor Javier, cuéntenos acerca de este laboratorio experimental de diseño de innovación del sector turístico. Bueno, este es un proyecto bien interesante para el sector turístico y para los empresarios del sector, tanto hoteleros como operadores, como los mismos propietarios de algunos productos. ¿Qué es lo que nosotros, digamos que las lecciones aprendidas que tenemos en cámara? O sea, lo que nosotros nos encontramos es que le prestamos apoyo de asesoría a muchos empresarios y el empresario avanza en la medida que se le está dando acompañamiento, pero una vez cesa ese acompañamiento, pues el empresario se estanca, no sabe exactamente qué hacer con esa asesoría que se le está vendiendo. Con este proyecto, y esa es la innovación del laboratorio, lo que pretendemos es transferirle capacidad al empresario para que ese mundo de información que hay en la nube y que está dispersa sea capaz de destilar información a partir de ahí y tener capacidad para desarrollar e innovar sus productos, sus procesos, que sea capaz de tener los principios para hacer una segmentación de mercado y de acuerdo a esa segmentación de mercado diseñar un producto de acuerdo a las necesidades de ese segmento y que sea capaz de saber cómo promocionarlo. Él no tiene que estar, digamos que con la capacidad de identificar exactamente cómo hacerlo todo, pero debe estar en la capacidad de un desarrollo técnico de su negocio y eso es lo que pretende este innovador. Y con toda la información que hay a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, pues la experiencia del empresario sea capaz de destilar información de ahí y poderlo aplicar para innovación de sus productos. Bueno, tenemos 14 empresas mezcladas, ahí tenemos hoteleros, tenemos operadores turísticos, tenemos promotores y propietarios de productos propios. Bueno, el éxito de esto es trabajar en red, o sea, trabajar de manera colaborativa, que es algo que aquí en nuestro medio nos cuesta un poquito, pero sin duda alguna una de las ventajas de esto es que necesitamos colaborar hacia atrás con necesidades transversales, por ejemplo, alimentando una data, con lo cual cada uno pueda competir hacia adelante en cada uno de sus negocios, en cada uno de sus productos. Entonces, por ejemplo, si todo nuestro sistema hotelero fortaleciera el sitúr que ya existe, que opera Cotelco, sería fabuloso. O sea, son sistemas que entre más información tengan con algunos algoritmos, podríamos lograr mejor conocimiento para desarrollar productos, identificar mercados, identificar oportunidades de mercado, oportunidades de negocio.